...calentitos en el estudio, pero... Bueno, nos vamos a ir con Nahuel Guzmán rápidamente a Salta. Nahuel, ¿cómo te va? Buen día Facundo, ¿cómo te va? Cata, vos también y a todo el equipo. Hoy podríamos estar viviendo uno de los días más fríos aquí en la ciudad de Salta. En estos momentos tenemos 7 grados y una sensación térmica que lleva a los 4 grados. De esta manera tenemos un cielo mayormente nublado y en una mañana que comenzó con 4 grados a la mañana y con una sensación de 3. Es una mañana muy fresquita y días que se van a seguir viviendo con estas temperaturas así de similares. Según nos comentaban los especialistas, hoy no vamos a tener, mejor dicho, mucha variación en las temperaturas ni mucha amplitud térmica. Es por esto que te comentaba el hecho de que hoy podría ser uno de los días más fríos del año, sumado a que en los próximos días podríamos tener 0 grados, chicos, en las primeras horas de la mañana. 0 grados. Y me hace nieva en Salta. Qué lindo ese día, ¿no? Con lo hermosa que es la ciudad. Pero mirá, a ver, se ve muy nubosa la mañana. Sí, atrás, atrás hay unas nubes tremendas. Claro, por supuesto, de fondo los cerros ahí que nos muestra Dani, nos muestra el cielo mayormente nublado y en los próximos días va a pasar de mayormente a parcialmente nublado hasta que llegue el fin de semana, cuando el domingo aproximadamente vamos a tener unos 20 grados de máxima. Nahuel, al igual que vos, que estás trabajando afuera, hay mucha gente, ahí veo a una vendedora ambulante, ¿podemos charlar con la gente que trabaja afuera? A ver cómo se las arregla con este frío, porque obviamente nos impacta a todos, pero los que tienen que trabajar afuera quizás no tienen... Vamos a preguntarle a la gente a ver. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo vive el frío? No, en serio, gracias. Bueno, no quiere charlar la señora. Vamos a seguir consultando aquí, mira. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo vive el frío aquí en Salta? Con mucho frío, mucho frío. ¿Le gusta o prefiere el calor? No, el calor 10.000 veces. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, aquí obviamente la gente de Salta está un poco acostumbrada a base a lo que son las elevadas temperaturas. Vamos a seguir caminando para preguntarle a dos señoras que vienen muy, pero muy abrigadas. Chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo les parece el frío? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo? El frío, ¿cómo están viviendo? Eh, muerta de frío, pa. ¿Le gusta o no? A mí me encanta el frío. ¿Y a su amiga o familiar? Me gusta el frío, odio el frío. No le gusta para nada. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Estamos en plena Plaza 9 de Julio, en esta hora que está muy transitada. Vemos aquí también dos señores. Señor, ¿cómo le va? Una preguntita cortita. ¿Le gusta el frío? Sí, 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 lo banco. O sea, que está disfrutando ahora. Sí, dentro de todo sí, no tan frío, por supuesto. La nieve no me gusta tanto, pero sí, abrigadito uno. Esta temperatura, hasta ahí nomás está bien, es agradable. ¿Y a usted, señora, le gusta el frío o prefiere temperatura más elevada? No, sí me gusta el frío. A mí me gusta el frío, qué calor. Bueno, muchísimas gracias, señora, ¿no? Gente muy abrigada, gente que sacó las bufandas, los gorritos, como por ejemplo, aquí la chica. ¿Cómo te va? Disculpá, una consultita. Estamos en vivo. ¿Cómo vives el frío? ¿Te gusta o por ahí preferís temperatura más elevada? Bueno, no soy de Salta, pero está muy agradable para caminar. Supongo que más en el invierno será más crudo, pero no, está hermoso. Sé que son los primeros fríos de acá, pero es tan linda la ciudad que todo se disfruta. Claro que sí. Cerquita de Santa Fe, de Rosario, un pueblo cerca de Rosario, a 30 kilómetros de Rosario, se llama Pueblo Muñoz, estamos con unas amigas de Álvarez también y ya nos estamos yendo hoy. Muchísimas gracias, que disfruten estas últimas horas. Qué lindo Salta, ¿eh? Me está dando un poco de envidia la gente que está de turismo ahí en Salta. Hola, Nahuel, ahora seguimos recorriendo con vos las calles de Salta a la Linda, con este frío, pero con la belleza del paisaje de esta gran ciudad. Ya volvemos con vos, gracias. Bueno. Gracias. Gracias.